Era mi mejor disfraz, pero ha llegado a ser una piel artificial. He llamado al ascenso para poder descender al filo de otra edad, hasta el diez, hasta el seis, hasta el quinto año. A la tiza escolar, a mi amor en un block, donde no había más caras ni ganas de mentir. Shara, 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 shara. Mi garganta aprendió una forma de vivir, de espaldas a mí. Era sólo una cuestión de saber cuándo reír, de saber aparentar. Gajos de libertad, tazas de soledad. Es lo que doy de sí, es lo que doy de mí, 30 años sin un gramo de madurez. Ya, 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 ya. Chararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Hay un mundo mejor si miro hacia atrás Al colegio francés que hay junto a la estación Y al invierno aquel en que te conocí Y al invierno aquel en que te conocí Gracias por ver el video